Ya ven que la muerte de George Floyd abrió un intenso debate y provocó cambios en la policía de algunos estados como California, donde se prohibieron tácticas como la que le costó la vida a Floyd. Pero, ¿cómo nos ha afectado lo ocurrido a cada uno de nosotros? ¿Qué lección hemos aprendido de todo esto? Salimos a la calle a preguntar y estas fueron algunas respuestas. Significa como esperanza y cambio. Porque yo pienso que este incidente enseña que nosotros, la policía y también la comunidad, necesitamos comunicar mejor. Mis hijos son afroamericanos. Ver en este momento lo que está pasando en el país me da esperanza para ellos. Me da esperanza que tal vez ellos no tengan que sufrir la misma discriminación que mi esposo ha sufrido, que mi familia ha sufrido. Era un barrio muy tranquilo, los vecinos te saludaban. Ahora miras con tristeza todo lo que se incendió, todo en cenizas y pues queda ese miedo, ese temor, ya no va a volver a ser igual. Esto a mí ahora me hace sentir mal porque tengo nietos que tienen sangre negra, pero son lo que más quiero en la vida.